Marisa Labrava Núñez Nos gustaría saber cómo arrancaste en el deporte de los puños Cómo fue la inquietud para ir insertándote cuando eras más pequeña, imagina Y arranqué por un capricho En el año 2002 había un festival de boxeo que era televisado, un barrial Y bueno, vi dos chicas peleando Y bueno, en esa época ni siquiera había tanta técnica como hay ahora Y dije, ah, si pelean así voy a pelear yo Y bueno, y así arranqué, me metí en un gimnasio con mi papá Y empecé a entrenar, me gustó Al tercer día dije, guanteo, si no, no vengo más Y bueno, me saqué las ganas, guanteé, me pegaron Y fue la prueba de fuego a ver si volvía o no Y volví, y bueno, y acá estoy, sigo todavía ¿Qué recordás de aquellos momentos? ¿Tendrías 13, 14 años? No, 17 Ah, eras grande, eras más grande Pero te gustaba pelear, no sé, ibas a la escuela, alguien te molestaba Era muy peleadora, creo que no me quedó un chico sin pegarle ¿A tus compañeros les pegabas? Sí, varones, varones Peleaba con todo el mundo No sé, juegos de chicos que por ahí estábamos jugando a la mancha Me ponía la traba, me caía y cuando me levantaba les pegaba Sí, eran muy peleadoras, muy peleadoras Bueno, y después ya eso de ser peleadora Te fuiste metiendo en el ring, te fuiste metiendo en el boxeo Y ya obviamente fuiste creciendo Y no hubo tantas peleas fuera de alguien que te diga algo No, directamente no Yo creo que me sirvió para calmar un poco el temperamento Y creo que a veces demasiado me lo calmó Porque a veces hay situaciones que por ahí tendría que reaccionar Y no reacciono Pero no, ahora ya directamente no Es más, me dicen algo y sigo de largo Marisa, bueno, metiéndote un poco en el boxeo Contanos un poco lo que fue primero el amateur Y después cómo llegás a la primera etapa de profesional Y arranqué de amateur, empecé a entrenar con mi viejo Después me presenta a Lilo Chiflé Me empieza a entrenar Hasta que me presenta a Agustín Navarro Pía Navarro Sí, el Pía Navarro Entonces Chiflé me dice Yo hasta acá te pude enseñar Dice, ahora me va a ayudar Dice, yo voy a seguir estando Pero me va a ayudar Agustín Y bueno, empezamos a entrenar Y no nos dejaban pelear acá en Tandil Porque ya las chicas ya tenían tres peleas Y bueno, nos fuimos a pelear a Chascomús Con Silvia Zacarías Ya era experimentada Me habían dicho que tenía tres peleas Resulta que tenía quince Y bueno, fue una pelea muy pareja Nada más que yo era muy inocente No sabía agarrar No sabía que te contaban Cuando vos no te defendías Pasando los cinco golpes Que te contaban Y bueno, perdí Pero a la vez quedé contenta Cuando me dicen el récord de la chica Que andaba muy bien Que era una de las grandes promesas De allá de Chascomús Y bueno, así arranqué Y al tiempito nomás Seguí peleando el Mar del Plata Y gané y empecé a ganar Y a ganar y a ganar Y después, bueno, fui dejando Porque fui mamá Y al daño de tener familia Otra vez volvía Hasta que bueno, en el 2010 Decidí pasarme al profesional Y bueno, que debutó en 59 kilos Con una chica que pesaba 66 No dio el peso Y bueno, y pedí por favor Que me dejaran pelear Que yo me había entrenado para eso Y bueno, y peleamos acá Y debuté Y así arrancamos el profesionalismo Hasta el día de hoy Creo que he peleado con La mayoría de las mejores O sea, la mayoría de las rivales mías Han sido campeonas mundiales Falta Ledesma Que fue una de las últimas que me ganó Pero Leka Bustos Faría Esteche Bueno, después peleé con la Gata Costa Sí, la mayoría Betiana Viñas La mayoría han sido campeonas mundiales Bueno, hubo varios tandilenses Que fueron campeones sudamericanos Campeones argentinos Pero campeona mundial La única sos vos Sí, hasta ahora sí Ojalá que salgan de las chicas nuevas Que lleguen ¿Qué recordás de... Si no recuerdo mal yo Fue la pelea ahí en Mendoza Con... Me parece que era la Gata Costa Sí Cuando te quedaste con el título mundial ¿Qué recordás de esa pelea? Está bueno poder imaginarnos un poco Como... ¿Cuáles eran las sensaciones tuyas en ese momento? Mirá, cuando me ofrece la pelea con la Gata Yo dije... ¿Qué? Pero estás loco Digo... Me mata Porque la había visto pelear en febrero con Esteche Habían hecho una guerra No era una pelea Era una guerra Y bueno Y me ofrecen esa pelea Y bueno Yo digo La voy a pelear Y le voy a aguantar los 10 rounds de pie Y... Bueno Muchos me dijeron que estaba loca en aceptar esa pelea Y bueno Mi entrenador Que en ese momento era Javier Cluche Me dice Mari yo la conozco Y ella se va a guiar por lo que hay en los videos tuyos Es debido Dice Porque te va a subestimar Y así fue A pesar de todo Recuerdo una pelea Que fuiste muy inteligente Por ahí no fue tan vistosa Pero fuiste Fuiste inteligente en los momentos claves Y también a la hora de aguantar En ciertos momentos También estuviste bien parada O sea Ya la tenías Habías hecho una buena lectura Con... Sí En el único error que Que me dijeron Para la próxima Que no tirara tanto de movida Porque yo siempre voy de menor a mayor Y... Pero bueno Sí La idea era En los primeros rounds Pegar fuerte Cosa que me respetara la mano Y después Ganarle en velocidad Porque sabíamos que iba a estar Es más Estaba mucho más pesada que yo Entonces O sea Se notaba que Una pierna mía Dos piernas mías Era una pierna de ella Así que iba a estar Mucho más lenta Y... Bueno Tratamos de trabajar en eso Y en pegar Y agarrar No dejarla Trabajar a ella Marisa ¿Cómo está conformada tu familia? Sos mamá Por ahí un poco referente también En cuanto al boxeo de las chicas Pero ¿Cómo está conformada la familia? Bueno Ahí están mis tres hijos Y yo Federico de 5 años Paloma de 13 Y Milagros de 15 ¿Te gustaría que Que Estén en el boxeo ellos? No me molestaría Eh... Si bien Eh... Bueno Milagros Estuve entrenando mucho tiempo En el Limache Eh... Que la entrenaba Franco Torres Eh... Ahora cada tanto Por ahí va conmigo Hace guantes conmigo Eh... No me molestaría Por ahí sería medio difícil Eh... Pero Si a ella les gusta Yo no tengo problema ¿Qué me podés comentar de De lo que son entrenadores? En un momento me dijiste Bueno Mi primer entrenador Después le pidió ayuda A Pia Navarro Eh... Es algo común en el boxeo Como que Eh... Se puede ir cambiando De entrenador Porque Eh... Está bueno reconocer Que hay un techo Y que Que alguien le puede dar Algo más Al deportista Y si a mí Bueno me pasó con Con Chiflé Que me dijo Mirá Yo hasta acá te puedo enseñar Te presento a Agustín A Pia Eh... Que él sabe mucho más que yo Vamos a seguir juntos Pero Si es normal Uno va viendo O por cuestiones técnicas O cuestiones de la vida Por ahí Que no Que no te complementas Y bueno Eh... Vas buscando Y viéndolo En su momento Lo que uno piensa Que es mejor para uno Con respecto a A lo que fue El título mundial Eh... Con sinceridad Vos Te sentís reconocida Eh... Digo En tu ciudad Por haber sido Campeona mundial Pensás que hay una brecha Todavía entre Entre el Boxeo masculino Y el boxeo femenino La verdad ¿Cómo la ves eso? No me siento reconocida No Eh... Pero no me No me molesta Eh Eh... No, no No me siento reconocida Pero igual En general La mujer cuesta Mucho más Mucho más Eh... Qué sé yo Por ahí es más reconocido Un hombre Con cualquier tipo De título Y que Una mujer Con un título mundial Que por ahí Es el más importante Que pueda llegar a tener Pero No me molesta No Porque en realidad No No peleo Para ser reconocida Es una Es un logro Para mí Para mí Para mí Para mi familia Por el sacrificio Más allá de que A mí me gusta Y es mi estilo de vida Y sé que me quedan poquitos años Y me voy a tener que retirar algún día No me veo fuera de un gimnasio Eh... Lo hago por mí Con respecto a lo que es el trabajo En Tandil Comentanos Además del boxeo De ir al gimnasio Andar a las corridas Eh... Trabajás en el hospital Sí Eh... Trabajo en el hospital Ramón Santa Marina Hace diez años Ahora estoy en el sector lavadero Hace cuatro Eh... Así que bueno Trabajo de lunes a sábado De seis a doce Salgo corriendo a las doce A la una Llevo a A mi nene al jardín A la una Entrenamos Una y diez Entrenamos Hasta las dos Dos y media Vuelvo Eh... A las cinco Retiro el nene Y a las seis y media Siete Ya vuelvo de vuelta Para el gimnasio Y volvemos No hay media Diez Diez y media Y así todos los días Marisa ¿Cuál es tu sueño En el boxeo? Si bueno Si bien Creo que lo del título mundial Fue algo cumplido Digo De acá para adelante ¿Qué soñás? ¿Qué te gustaría? Me gustaría Dar mis mejores peleas Y demostrar que puedo Y demostrarme a mí también misma Que puedo Que tengo todavía más Y bueno Y ojalá se me diera la posibilidad Otra vez de Un título del mundo O O de título argentino O sudamericano Por ahí para la mujer Es mucho más fácil Que para el hombre Eh... Tenemos más posibilidades Nos llega mucho más rápido Eh... Así que bueno Todavía no pierdo la fe De que me llegue Alguna oportunidad buena Marisa Labraba Núñez